Así con sus batas blancas pues han decidido manifestarse trabajadores del hospital civil en demanda lo que tenemos conocimiento es que pues exigen la entrega de uniformes nuevos esto amigos seguidores de el piñero de la cuenca está al interior es una manifestación al interior del hospital civil este hospital que atiende a gran parte de la ciudadanía oaxaqueña este es el hospital civil y vamos a hablar en un momento pues con uno de los voceros de estos jóvenes que se manifiestan de esta forma de esta forma pacífica de esta forma sin afectar labores en el hospital civil exigiendo como ya les comento pues la entrega de uniformes nuevos ¿Me regales tu nombre? Hola, soy Miguel Ángel Boyopasos jefe de médicos internos de pregrado de la Universidad General Doctoral de Polinesios Miguel te pediría que me hables un poquito más fuerte y que me comentes bueno por qué deciden este día ¿Para mostrarse así con estas cartulinas? El motivo por el cual nosotros estamos haciendo el paro de labores es que no nos han proporcionado los uniformes que por derecho nos corresponden está marcada en la norma oficial mexicana 234 de 2003 que a nosotros nos corresponden uniformes, dos pantalones, dos zapatos dos pares de zapatos y dos patas para nosotros poder hacer nuestras labores aquí en el hospital ¿Cuántos son y cuándo se les debía haber entregado estos uniformes? Somos 69 internos en este hospital y se nos debieron entregar pues si no es a la brevedad en menos de 6 meses llevamos 8 meses, iniciamos el internado y no tenemos apoyo ¿Qué les han hecho las autoridades? Nos dirigimos con el doctor Efraín Herrera Colmenares y nos dijo que el día 29 de enero había mandado un oficio el día anterior para solicitar la liberación del dinero para poder adquirir los uniformes para nosotros ¿Cuál es el dinero? Son más de 700 mil pesos los que se liberaron ya nos dio una respuesta el día viernes, dos días después de que nosotros fuimos donde daba la casualidad de que ya estaba autorizado ese dinero desde el 10 de enero de este año ¿Este par de qué consiste? Nosotros vamos a permanecer aquí, como mencionan de brazos caídos no vamos a acudir a nuestros servicios, los doctores están completamente de acuerdo con nosotros porque es un derecho que nosotros tenemos y pues eso ¿Qué actividades realizaron ustedes? Nosotros nos encargamos, dependiendo del área, de apoyar ya sea a los adscritos o a los residentes a sacar muestras, a realizar los estudios de los pacientes entre nosotros nos damos clases, todo eso y pues si no hay un apoyo para ellos porque todos aquí somos como hormigas, trabajamos entre juntos ven a un paciente y dicen pídele este estudio, pídele otro estudio si no están esos estudios no se puede llegar al diagnóstico sino de una forma u otra van a seguir los servicios aquí en el hospital pero se van a ver retrasados Esta persona con la que ustedes tuvieron ya la negociación y les informó de este avance del recurso ¿Qué cargo tiene? y si es sindicalizado de este hospital El que nos informó del recurso es el director de enseñanza estatal el doctor Efraín Herrera Colmenares el día 29 de enero nos dijo que ya se había autorizado el presupuesto para la adquisición de los uniformes y nos dijo que nos iba a dar respuesta el día martes de esta semana para darnos una fecha hace dos días de cuándo nos iban a proporcionar los uniformes pero hasta ahorita no nos han dado una fecha no nos han dicho cuándo nos lo van a entregar pero el presupuesto ya está pero el presupuesto ya está ¿me repites la cantidad? más de 700 mil pesos ¿para 60 y qué? para 183 internos a nivel estatal de la Secretaría de Salud pero da la casualidad de que nada más se le dan uniformes a los internos de esta unidad hospitalaria 69 a donde se va todo lo demás todo el recurso que es para el estado para el estado curioso, muchas gracias ¿tu nombre? Miguel Ángel Pollo Pasos ok, muchas gracias pues bueno amigos seguidores del Piñera de la Cuenca ya escucharon se supone que este recurso y este beneficio de uniformes tendría que ser entregado a pues estos médicos de todos los hospitales en Oaxaca y sin embargo solo se le entrega a 62 que están en el hospital civil así las cosas van a estar ellos en este paro hasta que sean atendidos y pues van a esperar que pues se cumpla la palabra de que el día martes tenían ya estos uniformes y hasta el momento pues no pasa nada el recurso ya está y ahora pues nadie sabe dónde quedó el dinero así las cosas amigos seguidores vamos a continuar con la información que se vaya generando en la capital oaxaqueña yo agradezco mucho su atención para el Piñera de la Cuenca desde el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso sigla elícita